Música Gente, bueno, no sé, se me cortó Voy a mostrar la caja Las cosas que trae Bueno, esperaba sacar lo más difícil que son los La bebida Vamos a mostrar acá Tenemos esta bebida Que acá me va a decir cuál es Ananá Ananá fish Sacamos la otra bebida Una sidra No, no veo Sidra del valle Después Esto que supongo que será un vino Marqués del Sur Un vino Vino Marqués del Sur Bueno, eso Eso es lo que sería el chupi Y va después Tenemos Esto, ¿qué es? Un budín Ah, budín De la marca ¿Eh? Al revés Ah, perdón ¿Qué marca es? Bueno, bueno Buen natal No la conocemos Bueno Acá tenemos esto que no sé qué es Bueno A ver, dale vuelta Dale vuelta Para Ah, no Es este Mantecol 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 Ahí Fantasía Turrón Sabor a maní Ah, turrón Sabor a maní Turrón Turrón Sabor a maní Después tenemos esto Que no sé Supongo que será Arrapinado Lo que quería yo Chiquitito Pero Este es otro De vuelta Otro budín Sí, sin frutos Ah, no Con frutos Los dos Con fruta A sudar Bueno Este es un pan dulce Buena tarde De la misma madre Un pan dulce Pan dulce ¿De qué marca es? Buen 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 Natale Buen Natale Buen Natale Y estos son confites Confites Y por último Los confites Ya no hay más nada, ¿no? No Bueno, eso fue todo Todo lo que había La caja La caja media Media, pero bueno Espero que le haya gustado Nos vemos Nos vemos Buen Natale Buen Natale